hola gente como andan todo bien espero que anden bien bueno se está por venir el pela del crono mañana el crono más famoso de internet que le hicimos todos los accesorios bueno le sacamos la semana pasada todos los accesorios delantero zócalo y difusor porque lo mandó a plotear ya está listo el auto quedó espectacular ya habrán visto en la portada como quedó pero bueno tengo que retocarle unas cositas que le pegó a un par de cordones y quebró un zócalo así que lo vamos a reparar y mañana se lo volvemos a colocar todo al crono y me parece que quiere hacerle algo al alerón no sé que me comentó así que bueno vamos a ver qué ideas tiene acá están los zócalos quebró uno no sé a qué le pegó bueno se quebró uno tengo que arreglar ese este es el delantero aparte de la tierra que tiene le pegó a varias piedras bueno el cordón que está acá en el frente y cada vez que viene se la pone y así todo está no se quebró nada tengo que acomodar eso nomás lo que pasa que está muy bajo el crono pero mira cómo se lo aguantó esto todo esto tengo que arreglarlo el difusor está impecable porque no hace mucho se lo hice de otra vez estas son las partes de la costa del difusor está también impecable así que voy a reparar eso con fibra y después a amasillar lo que hago bueno ya está reparando el zócalo acá estaba partida lo preparamos con fibra y vidrio del lado de abajo para que vean que el plástico que usamos también se puede reparar con fibra y vidrio queda súper duro una piedra se puede quebrar en cualquier otro lado menos ahí y del lado de arriba masilla quedó flamio esto acá no hace fuerza al viento nada así que queda ahora la 10 acá también le hicimos un parchito el parchecito y bueno eso lo dejé porque queda del lado de adentro eso también así que ahora vamos a pintar ah y acá está el delantero que ya le acomode todo el filo ya está todo masillado y listo para pintar como nuevo ah ah con el show y todo mirá vos che hermoso quedó la verdad te felicito te pasaste muy lindo color y ahora va a resaltar un montón los accesorios negros bueno para los que me preguntan siempre como va colocado el difusor todos los difusores son iguales están diseñados para que se coloquen iguales acá tiene unos taquitos de goma que le pusimos lo mismo viejo que tenía antes yo le pongo estos para que quede entre el paragolpe y el plástico para que no quede haciendo fuerza la aleta esto tiene que quedar con una pequeña luz al paragolpe no tocando y haciendo fuerza porque si está haciendo fuerza y lo ajustas de acá abajo se van a quebrar la aleta así que para que queden sin hacer fuerza lo pongo de esa forma bueno gente así quedó esta belleza la verdad que color la rompe toda lástima que recién terminamos de noche pero bueno no va a faltar la oportunidad que le saquemos foto de día mi delantero reparado zócalos largos toda medida difusor trasero no 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 que Bueno gente, ahí ya quedó instalado el Cronos Hoy ya es un nuevo día No filmé la colocación Y los taquitos de goma que le puse Porque se lo hizo de noche Y ya tengo un video en el canal que ahora se lo voy a dejar al final Cuando instalamos todo La primera vez que explico bien detallado todo Así que la idea era filmarlo Filmar otra vez Pero se no hizo de noche Y estaba muy oscuro Así que bueno, acuérdense que tenemos todos los productos Esto en Mercado Libre El kit completo a medida para el Cronos Y si no tenemos el Universal delantero de 3 piezas Los ócalos cortos universales El difusor si o si es a medida Para el Crono y para todos los autos lo hacemos a medida Pero para adelante Tenemos el Universal y los ócalos cortos También es universal Todo está en Mercado Libre Y si no se pueden contactar conmigo 342-4092-342 Estamos en Santa Fe Capital Aristóbulo del Valle 7555 Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda Me hablan Y en Instagram tenemos todos los laburos ya hechos Estamos en TikTok también ahora empezando a hacer videos Y bueno, ya saben, si les gustan los videos Activen la campana para no perderse ningún video próximo Y suscribanse que de a poco vamos sumando suscriptores Gracias Che, guardame este lugar Acá va la calco de hidroprint Tengo que hacerla Bueno Ya, pará Falta el laderón Uh, laderón, más laburo me va a dar Más laburo Mira, solo se Angie Pasa Tocombia Tocombia Lo sabe Gracias.